¿Y qué título te pongo? Si no sé ni lo que siento Yo y mi corazón ya sabes, no nos ponemos ni acuerdo Le pedí no te enamores y ya ves de varios buenos Hoy palpita más que nunca, pero yo siento que muero Sufro porque no te entendo, alguien más y algo primero No sé qué hago aquí de tonto, bendigando amor ajeno Bendita superna suerte, pero más perra la mía Que me permite tenerte, pero solo compartida Yo te haría feliz mil vidas, y otras mil más si tú quieres Y lástima que seas perdida, ya si no más no se puede Quisiera gritarle al mundo que nos vemos a escondidas Yo sé que también quisieras gritar y que eres solo mía ¿Y qué título me pones cuando hablas con tus amigas? Les dices que soy tu amante, o les dices como a mí Que soy el amor de tu vida